Gracias, querido don Javier, querido don Carlos, queridos hermanos de esta parroquia de San Juan Bautista de Chiva. Creo que nunca había estado en esta iglesia, pero sí que conocí a Chiva por algunos jóvenes que compartimos algunos campamentos hace unos cuantos años y también por el anterior parroco. Estamos en el último día de la novena a la Virgen del Castillo. Han llegado los valientes. A veces cuando vemos una novena se nos puede hacer un poco cuesta arriba, porque nueve días son muchos días, nueve días pasan muchas cosas. Pero mirad, yo espero que más que un compromiso o que una obligación o que una carga o que una tradición simplemente, hayáis podido vivir esta novena como un regalo de Dios. Como un regalo de Dios que los hace a través de María, que es, dice la iglesia, la medianera de todas las gracias. Porque a través de ella nos ha llegado el Salvador, que es Jesucristo. Y si no lo has podido vivir así, ya has pasado la novena, se ha predicado sobre María como la estrella de la nueva evangelización, como salud de los enfermos, como la madre de los niños, como la joven, con el eternamente joven Jesucristo, como la madre de la iglesia, como la madre y el modelo de las vocaciones, oyente de la palabra, mujer eucarística. A lo mejor has ido escuchando estas cosas, pero estabas pensando en si era hora de cenar o no. Estabas pensando en si hacía más calor o menos, en a ver si llueve o no llueve. A lo mejor estabas pensando en lo que te había dicho tu amiga o tu vecina, en el problema de tu hijo, en la enfermedad de tu cuñada o en cualquier otra cosa. A lo mejor puede ser que hayas podido escuchar estos días la predicación, que hayas podido entrar en la oración de los salmos, en la proclamación de los evangelios, pero que sólo se te hayan quedado algunas ideas. Pues eso. Ay, mira, esto que he dicho me ha gustado. Oye, qué bien ha hablado este. Oye, el cura de hoy se ha pasado un poco, ¿eh? Lo ha hecho un poco largo. Y que nos hayamos quedado en cosas superficiales. Pero mirad, una de las cosas que hace María es que guarda la palabra en su corazón. Yo te invito a que en esta tarde le pidas al Señor, por intercesión de la Virgen, que puedas guardar su palabra en tu corazón. Que realmente, esta tarde, este momento de oración en comunidad, en la parroquia, con los pastores a la cabeza en representación de Jesucristo, ante la imagen de la Virgen Santísima, sea un momento de encuentro personal con Él, donde primero puedas descansar tu corazón y todas las cosas y las cargas y los pesos y las heridas y las cicatrices que llevas del día a día. Donde segundo, puedas abrir tu oído, tu mente y tu corazón a lo que el Señor quiere decirte a través de esta palabra que se ha proclamado. Y puedas dejarte a lo mejor animar en el camino de la fe. Puede ser que alguien esté desanimado. O puedas dejarte consolar. A lo mejor alguien viene herido o entristecido. Puedas dejarte, tal vez, corregir. A lo mejor hay algo en tu vida que necesita ser corregido, reconducido y que necesita que tú te conviertas, que cambies el rumbo de tu camino. Bueno, pues bien, todo esto yo le pido al Espíritu Santo que ponga las palabras en mi boca para ayudaros, para poder ser un canal de su gracia, un cauce que nos ayude a aterrizar esta palabra y este misterio, esta realidad que se nos propone hoy, que es Jesús, José y María como modelos de la comunidad cristiana. La mayoría de los que estáis aquí lleváis muchos años en la parroquia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Habéis visto pasar a muchos curas. Habéis visto pasar muchas modas. Algunos habéis visto a los curas quitarse la sotana, luego ir de paisano, luego curas que han venido vestidos de negro, luego de gris, de blanco, de negro, eternado. Han pasado curas viejos, curas jóvenes, curas que han tenido iniciativa, curas que han mantenido lo que había. A lo mejor, tal vez, curas que han destrozado lo que otros habían construido. Habéis visto pasar por este ambón a muchos lectores de la palabra de Dios. Han pasado muchos catequistas de infancia, de confirmación, de adultos. Habéis visto cosas crecer y cosas desmoronarse. Habéis visto gente del pueblo que ha venido durante un tiempo muy intensamente y después ha desaparecido. Gente que no pasaba de la puerta y ahora está aquí sentada. Han pasado muchas cosas. Y tenemos la tentación de pensar los que estamos aquí que ya nos lo sabemos todo. ¿Eh? A estas alturas de la vida, el chiquito este, ¿qué nos va a contar a nosotros? De comunidad cristiana, ¿qué nos va a contar? Si estamos aquí, será porque somos... ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra de la mente. Somos, vamos, la estructura de la parroquia, los fundamentos, ¿eh? Los fundamentos. Dios, yo os invito en esta tarde a que podamos dejar todos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros saberes, sobre todo nuestros saberes humanos de lado, y que podamos mirar con una mirada inocente a la Sagrada Familia de Nazaret, a María con José y con Jesús, para que podamos tal vez aprender algo de ellos y al menos salir hoy con el deseo de que esta parroquia, que es una comunidad cristiana, comunidad de comunidades, se parezca un poco más a esta Sagrada Familia. Mira, lo primero que me llama la atención de... Empiezo ahora, ¿eh? La humilidad. ¿Cuánto llevo ya? Madre mía. Llevo ya siete minutos y empiezo ahora lo que había escrito, ¿eh? Tened paciencia. Mira, lo primero que me llama la atención de José y María es que son lo que en la Escritura parece como los pobres de Yahvé, los anahuines. ¿Qué significa esto? Eran hombres y mujeres dentro del pueblo de Israel que no se habían descafeinado, por decirlo de alguna manera, sino que en su corazón esperaban que Dios cumpliera las promesas que había hecho a través de los profetas. José y María esperaban un Salvador, esperaban al Mesías. Y no solo lo esperaban, sino que lo pedían. José y María rezaban, habían aprendido a rezar en sus casas y pedían a Dios que enviara un Salvador. Son pobres de espíritu. Recordad lo que dice Mateo sobre los pobres de espíritu. Bienaventurados, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pobres en el espíritu. Saben que la salvación no viene de ellos y viven una relación de confianza con Dios porque saben que a pesar de no ver signos, Dios cumplirá su promesa. Esto es lo primero. José y María son pobres que tienen toda su esperanza puesta en Dios, no en los hombres, no en las revoluciones que pudieran hacer algunos judíos para liberarse del pueblo romano, no en sus fuerzas, sino en Dios. Lo segundo que me llama la atención de José y de María es, como ya se ha predicado, que son, están atentos a la palabra de Dios, escuchan la palabra y la guardan en el corazón. María, en actitud orante, recibe la visita del ángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y esta palabra que viene de un ángel y por lo tanto viene de parte de Dios, María la acoge, la guarda en su corazón y responde a ella con una docilidad total. También José recibe una palabra del ángel en sueños. José, no temas tomar a María, tu mujer, como esposa, porque lo que hay en sus entrañas viene de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Los dos escuchan la palabra, pero no solo la escuchan, sino que obedecen a esta palabra. Ahora, dirá Jesús también, cuando le grite a una mujer, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, que traducido a la actualidad sería, viva la madre que te parió, básicamente. Él responde, más bien, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. José y María son estos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La obedecen. Y al obedecerla tiene una consecuencia y es que esta palabra da un fruto. Y es la vida de Cristo en la tierra. Que el Hijo de Dios se encarna y que el Hijo de Dios tiene una familia en la que crecer. Dan a luz a Jesús y lo custodian. Hacían falta María para dar la luz y José para custodiarlo. Porque José será otra vez avisado en sueños. Toma a tu hijo y a tu mujer y vete a la tierra de Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. A veces es una palabra difícil, a veces es una palabra... Pero José y María se fían más de la palabra que reciben de Dios que de sus propias certezas, que de sus propias fuerzas y capacidades, que de sus propios planes de matrimonio, de paternidad, de maternidad, de relaciones, de lugar donde vivir, de lugar donde nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fiarse no se quedan nunca donde están. María sale, nada más recibe la palabra de Jesús, del ángel sale a visitar a Isabel. José cuando recibe al ángel dice que se levantó deprisa y fue a por su mujer. Después los dos se ponen en camino a Belén. Después de Belén van a volver a Egipto. De Egipto van a volver a Nazaret. Después entre medias peregrinan al templo para presentar a Jesús. Luego peregrinarán otra vez a Jerusalén. Se ponen en camino. Acogen a los pastores en la cueva de Belén. Custodian la vida del pequeño. Cumplen con la ley de Dios, con sus mandamientos en la presentación, en la visita a Jerusalén. Y aunque no comprenden todo, guardan en el corazón. Y en todas estas cosas, ¿qué tienen que ver con nosotros? Pues mirad, la parroquia y la comunidad cristiana no es una agrupación construida por iniciativa de hombres. La comunidad cristiana es una obra de Dios y forma el cuerpo de Cristo, hace presente a la iglesia de Cristo allí donde vive. Por tanto, una comunidad cristiana no se construye mejor o peor por mis preferencias, por mi manera de ser, porque a mí me gustan más las cosas así, porque yo soy de esta tendencia, porque yo tengo esta ideología política o esta otra. Sino que tiene un modelo, que es la Sagrada Familia de Nazaret. Mirad, hay muchas enfermedades de las comunidades cristianas, ¿verdad? Yo, la primera que compartiría, primero había pensado el chismorreo y el juicio, pero hay una cosa anterior a esa. Según mi opinión, a mi criterio, ¿sabéis cuál es? La falta de oración. No sé aquí, pero en general, rezamos poco. No recuerdo quién es el teólogo que dijo la iglesia del siglo XXI, o será mística o no será. Y no basta solo con rezar solos, necesitamos rezar en comunidad. Cristo ha dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuchamos en los hechos de los apóstoles que se reunían todos los días para la oración de la tarde, como estáis haciendo en esta novena, y subían al templo. Y al atardecer, del último día de la semana, se reunían para partir el pan en las casas, la oración en comunidad. Y una oración que no parte de lo que nosotros queremos decir, sino que está a la escucha de la Palabra de Dios. Os invito, os lanzo la primera pregunta. ¿Rezamos suficiente? ¿Ponemos a Cristo suficientemente en medio? Cuando hacemos una reunión del consejo de pastoral, ¿cómo la empezamos? Seguro que con alguna oración, pero es una oración de cumplimiento. Perdona por si os doy faena, ¿eh? Una vez nos hemos planteado comenzar un consejo de pastoral con media hora de adoración delante del Santísimo, para preguntarle a Él qué quiere que hagamos en la parroquia. ¿Alguna vez, antes de preparar el curso, hemos abierto la Escritura y hemos hecho juntos una lección divina? No sé si tenéis cofradías aquí en la parroquia. Las personas que venís a limpiar y mantenéis el templo con la belleza y la dignidad. Los distintos grupos de la parroquia que hay, las catequistas, cuando preparáis una catequesis. El grupo de Cáritas, los visitadores de enfermos. Cuando vamos a hacer la misión, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a cambiar estructuras. ¿En base a qué lo hacemos? ¿A nuestros planes? ¿O nos ponemos en una situación de escucha de la palabra y de oración para poder hacer no lo que a nosotros nos apetezca o lo que creamos que es lo mejor, sino lo que Dios quiere? Junto con la falta de oración y falta de escucha de la palabra de Dios, el chismorreo y el juicio. ¿Cuántos malos pensamientos sobre hermanos de la comunidad, de la parroquia? Es que esta quiere mandar con todo, es que este siempre convence al párroco y al final hace lo que él quiere, es que este es de la comunidad, es que este no es de la comunidad, es que este es un dinosaurio que ya no está para hacer nada, pero quiere siempre que se hagan las cosas como él dice, es que este no sé qué, es que esta no sé cuántos, es que fíjate tú lo que es la hija de esta que va de santita, va y resulta que es que el otro, pues fíjate que vía, pues tú sabes lo que me han dicho de, pues oye, he visto que el párroco no sé qué, pero es que el vicario, pero... juzgamos, ¿verdad? Y hablamos. Hay una palabra muy fuerte de Jesús frente a esto. ¿Sabéis qué dice en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo? Quien destruya el cuerpo de Cristo, quien destruya la iglesia, Dios lo destruirá a él. Es fuerte, ¿eh? Quien destruya la iglesia de Dios, Dios lo destruirá a él. Y nosotros desde dentro, muchas veces, destruimos la comunidad, destruimos la parroquia, y en vez de ser signo como sal y luz frente al mundo, nos convertimos en signo de escándalo, ante aquellos que a lo mejor necesitan al Señor o quieren acercarse a él. Pregúntate en esta tarde, ¿pasa esto en la parroquia? ¿Me pasa a mí? No te preguntes si lo hace otra o otro. ¿Me pasa a mí? La madre de Teresa de Calcuta, una vez, un periodista le dijo «Madre, ¿usted qué cambiaría de la iglesia?» ¿Sabéis cuál fue la respuesta de madre Teresa? ¿La conocéis? Dijo «A mí». «Me cambiaría a mí». «Pido al Señor la conversión, que me transforme, que limpie mi corazón, que quite mis pecados». El chismorreo es cuando estás más preocupado de lo que hacen los demás que de dejar que el Señor te convierta. Y normalmente viene cuando pensamos que no necesitamos convertirnos porque nos creemos santos. En la medida en que uno conoce más su pobreza, ama la pobreza del otro, no la juzga. Y aprende a amar al otro en su pobreza y en su limitación. ¿Tú crees que Jesús, cuando se enteró que María estaba embarazada, te lo ves desaguándose con una cerveza con sus amigos, diciendo «¡Pfff! La que me ha liado!» «Fíjate tú y ahora yo, ¿qué hago?» «¿No?» José era justo y no quería difamarla. Decidió repudiarla en secreto. ¿Qué nos enseña San José? A que cuando veas lo que tú piensas que podría ser una debilidad o un pecado de tu cura o de tu hermano, que reges por él, que lo pongas delante del Señor, que lo ames y que le preguntes al Señor qué quieres que haga. Otro de los males de la comunidad cristiana es el querer ocupar cargos, ¿verdad? Los títulos. Ahí también nos enseña San José y la Virgen María. «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre?» San José, ¿eh? María le está dando el título de «tu padre y yo» y va Jesús y responde «estoy en la casa de mi padre». Ni el título de padre le dejas a tú. Títulos, responsabilidades, que nos vean, aunque sea sacar una ofrenda, ¿eh? ¿Cuántas veces buscamos nuestra gloria y no la de Dios? Y entonces aparecen las envidias, las discordias, los enfrentamientos, los juicios, los chismorreos y ¿de dónde viene todo? De la falta de oración, de la falta de escucha de la palabra. Y por último, mirad, a mí me venía una cosa y muchas más, pero ya no quiero alargarme más, que es la desobediencia. Las pequeñas desobediencias. Cuando vuelven de Jerusalén, de este pasaje donde Jesús dice «estaba en la casa de mi padre», dice el evangelista que volvió con sus padres y siguió viviendo bajo su autoridad. Esto es muy importante porque la Iglesia que es sinodal, como el Papa Francisco nos está recordando y como está empezando a reflexionar, es jerárquica. ¿Qué significa esto? Que hay una cabeza, que es Cristo, que está representado en la Iglesia, que es Cristo, que ha encomendado a Pedro la función de encabezarla y de sostenerla. Y está el Papa, y está todo el magisterio de los Papas, y junto al Papa está el Colegio de los Obispos, y el nuestro que tiene un nombre con quien reto que es Enrique Benavén Vidal. Y junto con este obispo están los presbíteros, que aquí es don Javier, con la colaboración de don Carlos, que tienen la misión de hacer presente la autoridad de Cristo. Jesús se sometió a la autoridad de su Padre, y en la parroquia todos podemos ser escuchados, todos podemos manifestar divergencias de opinión de modos de hacer las cosas. Todos somos necesarios en la misión, y tenemos un papel único, que Dios nos regala, y para el que cuenta con nosotros. Pero todos en comunión con la Iglesia. No me ha pagado don Javier, para que diga esto. Y habrá curas que me gustan más y menos. Y habrá bispos que me gustarán más o menos. Y habrá papas que me gustarán más o menos. Pero hay decisiones que no me corresponden. Vivir en la obediencia, en la obediencia a Dios, y en la obediencia a sus representantes. Está claro que si hay una situación de abuso de poder religioso de cualquier tipo, ahí la persona pierde su misión, digamos, como representante de Cristo. Pero cuando no, dice San Agustín, en lo dudoso, libertad. En lo importante, unidad. Y en todo, libertad. Y en todo, caridad. En lo dudoso, libertad. En lo importante, unidad. Y en todo, caridad. Unidos. En obediencia a la Iglesia. Y en obediencia al párroco, en obediencia al obispo y al bava, significa en obediencia a lo que la Iglesia nos enseña. En todos los ámbitos de la vida. En la forma de rezar. En la forma de vivir la liturgia. En la forma de vivir el matrimonio. En la forma de vivir la sexualidad. En la forma de vivir mi relación con el dinero y con el trabajo. En la forma de educar a los hijos y a los nietos. Pues bien, pidamos en esta tarde, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que podamos cumplir nuestra misión como comunidad cristiana. Dentro de esta comunidad de San Juan Bautista hay comunidades también, distintos grupos de oración, de forma de vivir la fe, etc. Dios quiere que vivamos esta misión de la Sagrada Familia. Sagrada Familia en cada pequeña comunidad, en cada grupo. Que lo vivamos a nivel de toda la parroquia. Que lo vivamos a nivel de toda la diócesis. Y que lo vivamos a nivel de la Iglesia Universal. Padre, ha pedido Jesús en la última cena, que como tú y yo, ellos sean uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Pidamos hoy por intercesión de la Virgen, que supo reunir a todos los apóstoles en Pentecostés, como escuchábamos antes, que nos reúna a nosotros también en un solo cuerpo. Y que por la acción del Espíritu Santo que ella acogió y que ella después se transformó en canal, podamos ser renovados como parroquia, como comunidad y como personas, como hijos amados de Dios. Ave María Purísima.